Hola, ¿cómo están? Muy buenas para todos y bienvenidos una vez más a Gente Capaz. Como un periodo de resultados define la gerente de Mercabastos, Carmen Cecilia Gutiérrez Matos, sus seis primeros meses de gestión al frente de esta entidad. Hemos podido tener unos logros maravillosos en tres áreas. La primera área es poder haber logrado el acuerdo y los alivios financieros que se le dieron a los comerciantes de Calle Grande, que son los artesanos. Ellos aproximadamente tienen una deuda con la comercializadora Mercabastos de 400 millones de pesos y hoy en día pudimos hacer unos acuerdos de pago, unos alivios. Ellos sí sufrieron por el tema de la pandemia porque estuvieron totalmente cerrados, pero la voluntad del alcalde y la voluntad también de nosotros era poderlos apoyar y nosotros poder recibir unos cánones de arrendamiento que nos estaban haciendo un hueco en nuestra contabilidad. Entonces, ese es el primer avance que hemos tenido. Tras varios meses de ser elegida para llevar las riendas de la comercializadora Mercabastos, Carmen Cecilia Gutiérrez Matos manifiesta que ha dedicado este periodo a la consolidación de estrategias que impacten de forma positiva. El segundo avance que hemos tenido es poder lograr la consignación hacia el municipio por administración, que consignamos aproximadamente 53 millones 717 mil pesos transferidos desde la comercializadora Mercabastos hacia la alcaldía de Valledupar y esto fue una gestión, me encantó, porque hace cuatro años no se consignaban estos recursos allá, que es un compromiso de la comercializadora hacia la administración. Estas iniciativas apuntan a lograr avances significativos en diferentes aspectos. Otro logro importantísimo fue el Festival del Pescado, en el cual pudimos lograr vender 13 toneladas de pescado en un solo día, algo no visto, algo que lo superamos todo y superamos hasta la Semana Santa, y el cual queremos volver a seguir, queremos volver a hacer un segundo intento para que los gremios o este gremio puedan seguir avanzando y puedan tener un apoyo de la administración como lo ha querido nuestro alcalde El Melo Castro y como lo ha querido Carmen Cecilia Gutiérrez Más. Esperamos tener logros y avances más efectivos para que todo salga adelante. El objetivo principal de este ejercicio es proyectar a Mercabastos como una entidad sostenible basada en una buena gestión. ¿Qué pensamos? La comercializadora Mercabastos por muchos años han dicho que la han querido liquidar. Yo he notado y se ha hecho el estudio financiero económico, que es una gran empresa, que no debemos de liquidar, que el alcalde, el señor Melo Castro, nos ha dado el apoyo para que no la liquidemos porque es una empresa muy rentable siempre y cuando se hagan las gestiones necesarias y siempre y cuando logremos el objetivo. Tenemos unos puntos en la mesa ya con la Junta Directiva para que podamos lograr y ampliar el objeto social de esta gran empresa y así poder decirle si se puede. Hemos logrado muchas, muchas gestiones importantes. Hemos reconstruido el tejido social, hemos reconstruido el tejido laboral de nuestros empleados, hemos reconstruido ese afecto que tenemos con nuestros arrendatarios porque aunque sea del municipio sabemos que hay una responsabilidad de pago y que la tenemos que gestionar. No podemos dejar que porque sea del municipio no vamos a pagar. Entonces, concientizar a todos aquellos arrendatarios que quieren tener un espacio del cual nosotros somos dueños, ya ellos están claros con el tema. Todo esto es resultado de una sumatoria de aspectos en los que su preparación y trayectoria influyen para dejar huella con su labor. Vengo de la empresa privada también y la he combinado con la empresa pública cuando me lo han ofertado, ahí he estado. He sido congresista del departamento como representante a la Cámara, he sido asesora de paz en el mandato del doctor Nandito Molina, he trabajado en la Universidad Popular del Cesar y hoy en día me encuentro apoyando aquí a esta gran administración que nos ha dado mucho para Valledupar y que nos ha dado un orden y eso es lo que hemos querido poner, un orden para nuestras empresas descentralizadas. Carmencilia Gutiérrez Mato es una mujer soñadora, una mujer que vive de la alegría y que vive del entusiasmo. Entonces, ese entusiasmo siempre se lo he querido poner en cada momento. Es de temperamento fuerte, un temperamento fuerte, pero me ha tocado en algunos momentos ponerlo en práctica porque yo digo que siempre hay que tener un punto de apoyo y un punto para que de pronto salgan las cosas adelante, hay que tener templanza. InterSalud, especialistas en la prestación de servicios médicos, especialistas a su disposición, imágenes diagnósticas, radiografía, ecografías, tomografías, laboratorio clínico, cardiología, oftalmología, pediatría y todas las especialidades. Aparta tu cita al 323-228-7428, 321-605-5983 en Valledupar. InterSalud, su atención oportuna. ¡Gracias! 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 315-758-2032 315-737-5908 calle 17 número 980 deportivo rubato publicidad cuando piense en frenos piense en frenocloss cuando piense en embargues piense en frenocloss cuando piense en repuestos en general piense en frenocloss un equipo de profesionales especialistas en frenos para toda clase de vehículos. Servicio de almacén, los mejores productos del mercado. Frenoclots, calidad, rapidez y economía. Compruébelo. Visítenos en la carrera séptima número 19 C45 y en nuestro nuevo punto con servicio de taller especializado ubicado en la Avenida Fundación. Frenoclots, especialistas en frenos, suspensión y embragues. En el asadero y restaurante La 21 puedes disfrutar del mejor pollo árabe y las mejores carnes a la brasa, almuerzos ejecutivos, platos a la carta, picadas y mucho más. Ven y vive la experiencia del auténtico pollo árabe con salsa de ajo. Asadero y restaurante La 21, el lugar ideal para celebrar en familia o compartir con amigos. Visítanos en la calle 21 número 5B75 o pide tu domicilio al 301-345-0020. Asadero y restaurante La 21. Exclusividad y comodidad son características fundamentales de la nueva colección del diseñador José Cuello. Libertad de movimiento y comodidad son detalles a los que el diseñador José Cuello le dio especial importancia en su más reciente colección, Renacer. Mira, tenemos una colección bastante, bastante marcada con el tema de volúmenes y boleros. El caso de lo que ahora mismo están viendo en pantalla que tú te mediste, que tiene que ver con todo el tema de volúmenes, proporciones, varias capas, en rojos, en negros, que es uno de los colores que ahora mismo está súper bastante metido en el tema de las mujeres en la moda. Pero también ahora estamos haciendo unos cortes que son muy tropicales, también como muy de playa. De pronto vestidos que parecen de dos piezas unidos en la mitad con un amarre. Entonces en las mujeres ahora venimos con mucho fluido. Realmente queremos eso, que se vean muy fluidas todas las prendas, que las blusas se vean fluidas, que la caída de las prendas no se sienta pesada y que a pesar de que tenga mucho volumen, al colocártelo te vas a dar cuenta que no pesan las prendas por el algodón que estamos manejando. Y nada, esta vez las mujeres no las dejé atrás porque siempre las tengo en una gran proporción grandísima en nuestras colecciones. Pero las mujeres nos prestaron un espacio para los hombres, pero las mujeres no están olvidadas. Ahora viene una colección también de vestidos de fiesta que, bueno, pueden visitarnos. Hacemos mucha exclusividad, pero esta colección está súper linda. Viene una temporada que la gente está buscando como un desahogo, ¿verdad? La gente, así como se llama nuestra colección de mujeres, renacer, así también la gente está como renaciendo emocionalmente, renaciendo financieramente, renaciendo en visión, renaciendo en otras cosas. Yo creo que eso también viene ahora para nuestras colecciones. Queremos que la gente, juntamente con la gente, podamos inspirarlos. Entonces, nada, la colección está apenas para agarrar las maletas y salir. Con esta colección busca satisfacer los gustos y preferencias de sus clientes mediante elementos diferenciadores como el confort. Tuvo un viaje a San Andrés y yo creo que ver la variedad de colores desde que vas llegando a la isla, desde el avión tú ves tanto color y por eso la marcación de los agua y de los verdes porque, bueno, es una cuestión que te cuesta borrar de la mente y ahora la plasmamos acá justamente por eso, por lo que te deja en la mente ver el mar y ver el trópico en San Andrés. Bueno, yo también quiero que eso también cause esta nueva colección, que sea como muy fresca, que te lleve a disfrutártelo y que puedas sacarla de la ciudad y llevártela también al trópico. Unas sandalias, que también tenemos unas sandalias en esta ocasión, en esta colección. Y bueno, la inspiración realmente nos lleva como a estar relajados, que necesitamos mucho en estos momentos, como relajar mucho la mente y toda esta cuestión. Entonces, esta colección va direccionada a que te lo disfrutes. Renacer ofrece a los caballeros una propuesta donde la elegancia, originalidad y la comodidad son los mejores distintivos. Realmente es casi como un renacer. Estamos renaciendo nuevamente. Hace mucho tiempo no hacíamos una colección completa para hombres, pero decidimos hacerla que se pueda disfrutar. Algo que es para la calle, algo que también es de pronto para algún evento social. Sin embargo, hemos manejado como esa línea que es como muy tropical. Una línea que yo creo que de alguna u otra manera siempre la tenemos en nuestra marca, tanto en hombres como para mujeres. Y bueno, hemos venido con una línea bastante jovial también al mismo tiempo. Lo novedoso de esta ocasión, quiero decirte lo que haría, es que vamos a mantener ahora un stop de pantalones de drill, que nunca habíamos tenido de pronto un stop de pantalones de drill. Y ahora sí vamos a tener muchos colores. Y lo bueno de eso es que el corte va a ser como si fuera un jean. Entonces va a ser muy divertido. Vamos a tener muchas piezas, pantalonetas de jean, pantalonetas de pronto de lino, de algodón, muchas cositas nuevas. En la variación de los verdes la vamos a manejar mucho y en los agua también. Vamos a ver verdes muy quemados, como también vamos a ver verdes que son bastante bajitos. Los vamos a tener en estampados, pero también los vamos a tener en tonos básicos, en tonos lisos. Bueno, no cabe destacar que hay hombres que son bien arriesgados y que les gusta de pronto vestirse muy tropicales y que les gusta realmente como marcar una tendencia o una diferencia cuando llegan a un lugar, como hay otros, que es muy respetable por cierto, no diciendo que no se va a ver bien, se va a ver súper bien. Que les gusta de pronto mantener esa línea que es como muy pareja, que no tiene variaciones y les gustan los linos básicos. Entonces tenemos verdes, tenemos el tema de los ocres, manejamos los básicos negro, blanco, rojo en esta ocasión también. Y vamos a estar como metiendo de pronto tonos un poco más vibrantes, como amarillos, mostazas, combinados con blanco y negro, que hacen una combinación súper perfecta. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Distribuidora de carnes finas, Artugal, delicia para su paladar. Nos esforzamos por brindarle la más alta calidad y variedad, con los mejores cortes, al mejor precio. Atención personalizada para satisfacer las necesidades y gustos de nuestros clientes. Contamos con cuartos fríos para garantía de nuestros productos. Domicilio Grano, distribuidora de carnes finas, Artugal. Servicio, todos los días. InterSalud, especialistas en la prestación de servicios médicos, especialistas a su disposición, imágenes diagnósticas, radiografía, ecografías, tomografías, laboratorio clínico, cardiología, oftalmología, pediatría y todas las especialidades. Aparta tu cita al 323-228-7428, 321-605-5983 en Mayudupar. InterSalud, su atención oportuna. En el asadero y restaurante La 21, puedes disfrutar del mejor pollo árabe y las mejores carnes a la brasa, almuerzos ejecutivos, platos a la carta, picadas y mucho más. Ven y vive la experiencia del auténtico pollo árabe con salsa de ajo. Asadero y restaurante La 21, el lugar ideal para celebrar en familia o compartir con amigos. Visítanos en la calle 21, número 5B75, o pide tu domicilio al 301-345-0020. Asadero y restaurante La 21. Transforma y renueva tus espacios con Pintu Drywall J&D. Las mejores marcas en pinturas y los implementos que necesitas. Granny Plus, Pulli Plus, pinturas epóxicas, perfilería, instalación de drywall, asesoría personalizada. Ofertas al mejor precio. Te esperamos en la carrera 19, número 7C32, avenida Simón Bolívar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deportivo Rudato Publicidad Deportivo Rudato Publicidad Impresión, sublimación de alta calidad Impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares Teléfono 570-9910, celulares 315-758-2032 y 315-737-5908, calle 17, número 980 Deportivo Rudato Publicidad Cuando piense en frenos, piense en frenocloss, cuando piense en embragues, piense en frenocloss, cuando piense en repuestos en general, piense en frenocloss. Un equipo de profesionales especialistas en frenos para toda clase de vehículos, servicio de almacén, los mejores productos del mercado, frenocloss, calidad, rapidez y economía. Compruébeno, visítenos en la carrera séptima, número 19 C45 y en nuestro nuevo punto con servicio de taller especializado, ubicado en la Avenida Fundación. Frenocloss, especialistas en frenos, suspensión y embragues. Una de las principales preocupaciones de las personas con respecto a su piel es solucionar imperfecciones como cicatrices, parcas de acné, líneas de expresión y manchas. Hoy hablaremos de un tratamiento que hace posible combatir todas estas de manera eficaz, indolora y segura. El Dermapen. Bueno, el Dermapen es un tratamiento mínimamente invasivo donde usamos un equipito en forma de lapicero con micropuntas o microagujas llegando a la capa más superficial de la piel y este equipo nos ayuda a penetrar una sustancia ya sea despigmentante o ya sea estimulante, todo dependiendo de la necesidad de la persona. Lo único que puede llegar a verse en el momento es un enrojecimiento que se va quitando en el transcurso de dos a tres horas y se debe tener mucho cuidado tanto con las luces azules como con el sol, ya que la piel dura reparándose alrededor de 28 días para poder ver como una regeneración o renovación celular como tal. El Dermapen promueve la formación de colágeno y elastina de forma natural. Rejuvenece y mejora la piel del rostro sin efectos secundarios y sin cirugía. Lo tenemos indicado para personas con secuelas de acné que no tengan nada inflamado, que no tengan un inflamatorio de nada o para personas que deseen estimular, es decir, ya después de los 30 años, 50 años que necesiten una regeneración celular el Dermapen lo que hace es activar o agredir la piel para que la piel diga no, hay que regenerarnos, estimular elastina, reticulina, colágeno y demás. Es uno de los métodos no invasivos más demandados con resultados reales e inmejorables. Todo necesita pues valoración previa, pero se recomiendan alrededor de dos a tres sesiones, se pueden realizar una mensual o las primeras dos cada 15 días y después sí la podemos realizar al mes y esas van incluidas con limpieza facial, pues la primera sesión para tener la piel como más preparada para el procedimiento. Entonces los invito acá a Moa Beauty a que vengan a consentirse, obviamente todo con valoración previa, si tienen alguna duda sobre algún tipo de depilación, cuál es el indicado para uno o para el pelo o en cuanto a tratamientos, también manejamos lo que es masajes relajantes, drenajes linfáticos, más bien todo lo consiguen acá. Que nuestra alimentación sea balanceada, dándole prioridad a las frutas y verduras, es la invitación que en esta misión les hace la Secretaría de Salud del Cesar. Con el fin de prevenir muchas enfermedades, el gobierno departamental implementa planes y estrategias para promover la alimentación balanceada y saludable e invita el consumo de frutas y verduras, con el fin de mitigar el impacto de inadecuados hábitos alimenticios. La Secretaría de Salud Departamental del Cesar se vincula a esta actividad de carácter internacional que es la Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludables, que consiste lógicamente en recordarnos a todos los pobladores que es importante la prevención. Tiene que ver especialmente este año con la internacionalización del consumo de frutas y verduras como una estrategia importante para prevenir muchas enfermedades, entre ellas las enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades coronarias, tenemos la hipertensión, el cáncer, la diabetes, la enfermedad pulmonar o tructiva crónica, entre otras. Buscando el bienestar de la comunidad, lanzamos la estrategia 4x4 para luchar contra la malnutrición, la obesidad, el sobrepeso, dando pautas para la buena alimentación. En el departamento del Cesar venimos desarrollando la estrategia 4x4 ampliada que dice cero alcohol, cero tabaco, actividad física y las dietas adecuadas, las dietas saludables. ¿Cuál es la dieta saludable? Aquella dieta que incluye el consumo diario por lo menos de cinco porciones entre frutas y verduras. Y aquí en el Cesar tenemos todos los pisos térmicos, tenemos todas las verduras, tenemos todas las frutas, ¿por qué no consumirlas y mejorar nuestro estado de salud física? Con la visita del ministro del Deporte, Guillermo Herrera, se puso la primera piedra de los escenarios deportivos en la Universidad Popular del Cesar, Sede Sabanas. Todo esto con miras a los Juegos Bolivarianos 2022. Por el deporte, lo hacemos mejor. Dos proyectos por más de 37 mil millones ejecutará el gobierno Lo Hacemos Mejor en las sedes Sabanas de la Universidad Popular del Cesar, de cara a los Juegos Bolivarianos 2022. Se trata del Coliseo Cubierto Multifuncional y la construcción de la piscina olímpica. En el Coliseo Cubierto Multifuncional, por un valor de 16 mil 700 millones de pesos, se adecuarán graderías laterales para 1.700 personas. Además de contar con una cancha multifuncional con medidas para disciplinas de gimnasia y la construcción de la piscina olímpica, certificada por la Federación Internacional de Natación, con cubierta y graderías, camerinos, oficinas, redes eléctricas, hidrosanitarias, obras de urbanismo y complementarias, cuya inversión es de 16 mil 700 millones de pesos. Estas obras entran a ser parte de los proyectos que por más de 80 mil millones ejecuta el gobierno Lo Hacemos Mejor en la Universidad Popular del Cesar. El primer día he estado muy pendiente de los Juegos. Esta es la segunda vez que vengo acá a hacerle seguimiento a los compromisos que tiene el Gobierno Nacional con la Gobernación, con la Alcaldía de Valle de Upar para seguir avanzando en ese propósito y cumplirle al país en la organización de estos Juegos. Estuvimos hoy haciéndole seguimiento a los proyectos, precisamente. Con buenas noticias, porque estamos muy preocupados con el avance de la ejecución. Estos Juegos se van a realizar en 36 escenarios. De los cuales, nueve escenarios van a ser nuevos y cinco van a ser objeto de mejoramiento. ¿Qué decidimos el día de hoy? Que los cinco que se van a mejorar y que tienen una inversión que supera los 18 mil millones de pesos, la va a asumir la Nación a través del Ministerio del Deporte. Los Juegos Bolivarianos tendrán en su totalidad una inversión que supera los 200 mil millones de pesos y generarán en la región alrededor de 13 mil empleos. Hoy es un día histórico. Se instala la primera piedra, tanto de la piscina olímpica como el Coliseo de Gimnasia. La Gobernación del César contrató esos dos proyectos por un valor de 36 mil millones de pesos aportados por la Nación. Pero esto es un avance significativo, teniendo en cuenta que desde el primer día de gobierno, el gobernador Luis Alberto Monsalvo inició todas las gestiones para la consecución de recursos para lograr que los Juegos Bolivarianos sean una realidad. Hasta el momento hemos invertido 44 mil millones de pesos en la Unidad Deportiva Oscar Muñoz y adicionalmente ya se vienen 18 mil millones de pesos adicionales para así cumplir el compromiso de la Administración Departamental con los Juegos Bolivarianos y lograr que estos Juegos sean una realidad para el Departamento del César. Esta es la nueva Kia Celtos que se encuentra aquí en Kia Auto Este en Valledupar en toda la carrera 7, número 20 de 15. Es una gran camioneta con un gran espacio para que puedas disfrutar en familia. La Kia Celtos viene llegando, estrénala. Tu camioneta, mi camioneta. Aquí la puedes encontrar en Valledupar, aquí en Kia Auto Este. Recuerda muy bien la dirección, carrera 7, número 20 de 15. Estamos abiertos de lunes a sábado. Nos puedes encontrar en horarios de oficina. Ven y visítanos para que adquieras esta belleza. Garantía de 150 mil kilómetros o 7 años lo que primero ocurra. Esta es la gran garantía que te puede ofrecer Kia. Y Kia Auto Este está aquí en Valledupar. ¡Gracias! 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 Deportivo Rudato Publicidad, Impresión, Sublimación de Alta Calidad, Impresión Digital, Bordados, Todo en Estampados, Uniformes e Implementos Deportivos y Escolares. Teléfono 570-9910, Celulares 315-758-2032 y 315-737-5908, Calle 17, Número 980, Deportivo Rudato Publicidad. Cuando piense en frenos, piense en Frenocloss. Cuando piense en embragues, piense en Frenocloss. Cuando piense en repuestos en general, piense en Frenocloss. Un equipo de profesionales especialistas en frenos para toda clase de vehículos. Servicio de almacén, los mejores productos del mercado. Frenocloss, calidad, rapidez y economía. ¡Compruébenlo! Visítenos en la Carrera Séptima, Número 19 C45. Y en nuestro nuevo punto con servicio de taller especializado, ubicado en la Avenida Fundación. Frenocloss, especialistas en frenos, suspensión y embragues. En el Asadero y Restaurante La 21, puedes disfrutar del mejor pollo árabe y las mejores carnes a la brasa. Almuerzos ejecutivos, platos a la carta, picadas y mucho más. Ven y vive la experiencia del auténtico pollo árabe con salsa de ajo. Asadero y Restaurante La 21, el lugar ideal para celebrar en familia o compartir con amigos. Visítanos en la Calle 21, Número 5B75. O pide tu domicilio al 301-345-0020. Asadero y Restaurante La 21. Restaurante La 21, Número 5B75. Restaurante La 21, Número 5B75. Súper buenas noticias para todo el Cesar, especial aquí en Valladolid Bar. En Ciclo Deportes C, la marca Scott se impone. Oiga, estamos autorizados para venderla exclusivamente aquí en Ciclo Deportes C, la marca Scott. Todas estas bicicletas que ves aquí, las puedes conseguir solamente aquí, aquí en Ciclo Deportes C. La marca Scott se impone. Ya sabes, te esperamos. Para conmemorar el patrimonio cultural, la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez proyectó El Abrazo de la Serpiente, producción de nuestro cineasta cesarense, Ciro Guerra. Muchos usuarios gozaron de esta actividad. Durante el mes de septiembre, para activar nuestras iniciativas en torno al patrimonio cultural, la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, para recordar la imagen audiovisual como una forma de escribir memoria, trascender nuestros relatos y pensamiento ancestral, proyectó la producción de nuestro cineasta nacido en Río de Oro Cesar, Ciro Guerra, El Abrazo de la Serpiente, donde muchos usuarios y visitantes aplaudieron la actividad y agradecieron a la gobernación del Cesar por abrir estos espacios. ¡Gracias! Un equipo de profesionales especialistas en frenos para toda clase de vehículos, servicio de almacén, los mejores productos del mercado, Frenoclots, calidad, rapidez y economía. ¡Compruébenlo! Visítenos en la carrera séptima, número 19 C45, y en nuestro nuevo punto con servicio de taller especializado, ubicado en la Avenida Fundación. Frenoclots, especialistas en frenos, suspensión y embragues. Frenoclots, especialistas en frenos, lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Distribuidora de carnes finas, Artugal, delicia para su paladar. Nos esforzamos por brindar de la más alta calidad y variedad, con los mejores cortes, al mejor precio. Atención personalizada para satisfacer las necesidades y gustos de nuestros clientes. Contamos con cuartos fríos para garantía de nuestros productos. Domicilio Grano, distribuidora de carnes finas, Artugal. Servicio, todos los días. Deportivo Rudato Publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares. Teléfono, 570-9910, celulares, 315-758-2032 y 315-737-5908, calle 17, número 980. Deportivo Rudato Publicidad. En el asadero y restaurante La 21, puedes disfrutar del mejor pollo árabe y las mejores carnes a la brasa, almuerzos ejecutivos, platos a la carta, picadas y mucho más. Ven y vive la experiencia del auténtico pollo árabe con salsa de ajo. Asadero y restaurante La 21, el lugar ideal para celebrar en familia o compartir con amigos. Visítanos en la calle 21, número 5B75 o pide tu domicilio al 301-345-0020. Asadero y restaurante La 21. Intersalud, especialistas en la prestación de servicios médicos, especialistas a su disposición, imágenes diagnósticas, radiografía, ecografías, tomografías, laboratorio clínico, cardiología, oftalmología, pediatría y todas las especialidades. Aparta tu cita al 323-228-7428, 321-605-5983 en Valledupar. Intersalud, su atención oportuna. Bien, y de esta forma llegamos una vez más al final de Gente Capaz. Gracias por haber estado con nosotros. Los despedimos deseándoles que tengan una feliz semana y los invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!